Hola, en esta ocasión traemos ante ti una lista de 5 alimentos fermentados a base de maíz que se consumen en México. Primero comencemos con una breve introducción. ¿Qué es un alimento fermentado? Es un alimento el cual ha sufrido transformaciones por la acción de microorganismos del medio ambiente o han sido adicionados intencionalmente. Pueden ser bacterias, hongos o levaduras. Utilizan los componentes disponibles del alimento y los transforman en diferentes sabores, colores, olores o texturas. Algunos incluso cambian el valor nutrimental del alimento. Un ejemplo es la cerveza. La levadura transforma los azúcares de la malta a etanol. En el caso de los alimentos fermentados a base de maíz, el principal componente usado por los microorganismos es el almidón para transformarlo en ácido láctico. Otros microorganismos lo transforman en ácido acético y otros en etanol. Los alimentos fermentados tienen un origen prehispánico. Van de la mano con la cultura de cada país y dependiendo de la región es el tipo de alimento que se elabora. Los grupos indígenas juegan un papel importante en la preparación de ellos. En el caso de México, estos alimentos son tan ancestrales que están presentes en murales y pinturas prehispánicas, demostrando que algunos solo se consumían en ceremonias religiosas o inclusive se ofrecían a los dioses como tributo. Ahora sí, comencemos con el primer alimento fermentado a base de maíz. 1. El pozol. El origen viene del náhuatl pozoli, que quiere decir espumoso. Es una bebida no alcohólica a base de maíz nixtamalizado. Este se envuele, se forman bolas de masa, se envuelven en hoja de plátano y se dejan fermentar. Para ingerirlo, se disuelven las bolas de masa en agua y se toma como una bebida refrescante. A algunas comunidades le agregan azúcar, cacao, canela, chiles secos, entre otros ingredientes. Esta bebida tiene origen desde la época de los mayas y aztecas. Se prepara al sureste de México y en algunos lugares de Guatemala. 2. Tesguino. Viene del náhuatl tecuini, que significa latir de corazón. Es una bebida alcohólica a base de granos de maíz germinados. Se le conoce como la cerveza de maíz. Se consume principalmente en el norte y noroeste de México. Dos grupos indígenas que lo consumen son los tarahumaras de Chihuahua y los huicholes de Jalisco y Nayarit. Número 3. Ashokot. Bebida elaborada a partir de la fermentación de maíz nixtamalizado. Primero se realiza el atole de maíz. Después se vierte a un cántaro de barro previamente cubierto con una pasta de hojas dulces llamadas Ashokot Siwit y Kal. Esto se deja fermentar por tres días aproximadamente y se obtiene una bebida un poco ácida, amarga y de color verde claro. Se consume principalmente en la Sierra de Puebla. Número 4. Zendicho o pulque de maíz. Es una bebida roja, agridulce, preparada a partir de maíz rojo. El principal consumidor es el pueblo indígena de Mazahua en el estado de México y también el estado de Michoacán. Solo consumido por personas adultas en festividades religiosas, rituales y con fines medicinales. Se dejan germinar los granos de maíz rojo. Después se muelen y se cuencen en olla de barro. Le agregan pasta de chile pastilla, chilaca y semilla de calabaza. El líquido se deja fermentar en la olla por tres o cuatro días. Se agregan pequeñas cantidades de pulque para acelerar el proceso de fermentación. Número 5. Atole agrio de Tabasco. Esta es una bebida tradicional consumida por los indígenas de Villahermosa, Tabasco. Es una bebida ácida no alcohólica elaborada con masa de maíz no nixtamalizado. El maíz fresco se desgrana de las mazorcas, se muele, se amasa y se deja fermentar. Después se elimina la cascarilla del maíz y finalmente se cuece. Algunos le agregan piloncillo o azúcar. Estos fueron algunos de muchos alimentos fermentados a base de maíz que se consumen en México, cada uno con su proceso muy particular y sobre todo sabor, textura y olor. Pero algo que tienen en común es que los principales microorganismos responsables de su fermentación son las bacterias ácido lácticas como Streptococcus, Lactococcus, Leuconostoc, entre otros. Y en el caso de los alimentos con fermentación alcohólica son las levaduras como Saccharomyces o Cándida. Todos estos alimentos y otros más, aunque no sean necesariamente a base de maíz, son parte fundamental de nuestra historia y gastronomía mexicana, las cuales son muy diversas. ¿Tú has probado alguno de los alimentos que mencionamos en este vídeo? Cuéntanos en los comentarios o escribe el nombre de algún otro alimento fermentado mexicano que conozcas. Gracias por ver este vídeo. Tenemos un anuncio muy importante para ti. Nuestro congreso KUKAL 13 de este año ahora será de manera virtual, desde la comodidad de tu casa, durante lo que resta del 2020 y parte del 2021. Si te inscribes al congreso con la tarifa premium, podrás tener acceso a un curso precongreso sin costo adicional. Chica toda la información en nuestra página web. Toda la información detallada como siempre en la caja de descripción. Nos vemos en el próximo vídeo. SOMEICA. Hacia una cultura de calidad en el consumo de alimentos.